Grupo Es Munda Si no dijera que lo había pensado Que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía Que siempre soñé Búscame al mar Busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Besállame por mucho tiempo Y de pronto mi cristal Tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despejó mi alma Como a flor de una y mil fragancias Llevo creciendo mi jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima desprogramada Como rocío en mi piel Llegaste tú Romántico para ti Grupo Es Munda Si no dijera que lo había pensado Que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Besállame por mucho tiempo Y de pronto mi cristal Tu imagen se reflejó Llegaste tú Llegaste tú, solo tú Y tu risa despejó mi alma Como flor de una y mil fragancias Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima desprogramada Como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú Y tu risa despejó mi alma Como fruta de una y mil fragancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Y desde que llegaste a mi vida Soy feliz Vuela cumbia Sabe a cumbia Es cumbia Me Es cumbia Es cumbia Es cumbia Gracias por ver el video.